Ya, fraterno. Por acá, además, ahí hay otra piscina. Esto puedes cambiar afuera. ¿Ves? Mira. Vamos a ir por todos. ¡Riquito! ¡Ay, qué chévere! Karencita, una consulta. ¿En qué parte de Cali está esto? Menga con Jumbo. Muy. Jumbo. Menga con Jumbo. Muy gracioso. Sí. Suena muy cómico, ¿verdad? Y prontito a la piscina. ¡Riquito!